Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Para mí es una enorme responsabilidad y un orgullo poder ayudar en la medida de lo posible. Yo he estado en la intervención anterior y, aunque en el documento que les he pasado, que es muy corto y sintético, aquí me presento como catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigadora en Economía de la Salud, pues creo conveniente el darles un poco más de contexto sobre mi persona y sobre por qué estoy aquí. Yo llevo más de 30 años investigando en Economía de la Salud, tengo seis sexenios de investigación reconocidos, más uno de transferencia. He participado y participo regularmente en proyectos de investigación del Plan Nacional y también europeos. Publico con coautores de cuatro continentes, desde el MIT hasta la Universidad de Nimbo en China. He trabajado como consultora de la OMS en Mozambique y de distintas organizaciones en media docena de países de Latinoamérica, siempre en temas de Economía de la Salud. En mi faceta de servicio público, de forma desinteresada y no retribuida, trabajo en distintas sociedades científicas. AES, la Asociación de Economía de la Salud, la primera, también CESPAS, de ambas he sido presidenta. También he sido presidenta de la sección de Public Health Economics de la Asociación Europea de Salud Pública. También participo en el Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde 2009, con diferentes partidos en el Gobierno y en la era COVID, es decir, en los últimos dos meses, estoy trabajando muy activamente en el Comité Científico Asesor COVID para el Gobierno de Canarias y también en el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia e Innovación y en el Grupo de Trabajo de la Organización Médica Colegial sobre COVID. En los tres, de forma no retribuida, de forma como intento de contribuir en la medida en que pueda al conocimiento. En este sentido, a mí me gustaría decir que he aprendido dos cosas esenciales en los más de 30 años que llevo trabajando en esto. La primera, la importancia del trabajo multidisciplinar, los economistas de la salud no haríamos nada si pretendiéramos bunkerizarnos y trabajar solos. Y lo segundo, la importancia de la independencia de la ciencia respecto de la política. Les digo esto para empezar mi presentación, pues para tener un poquito de contexto. Por tanto, estoy aquí como persona, como Bea, como Beatriz González. No estoy aquí bajo el dictado de ningún grupo, de ninguna organización, de ninguna asociación. Aunque me siento muy orgullosa de pertenecer a las asociaciones científicas a las que pertenezco. Bueno, voy a empezar hablándoles del gran reto que tenemos en este momento. Miren, las dos curvas, la curva epidémica y la curva de actividad económica, están interrelacionadas. En la medida en que hemos conseguido aplanar la curva epidémica con medidas extremas, como el confinamiento de la población, también hemos ralentizado la actividad económica. Hasta un extremo impresionante. Repentinamente, el 14 de marzo, el consumo privado de los españoles, de los residentes y de los no residentes, se desplomó. En dos meses, perdón, en dos semanas de marzo, hemos perdido tantos puestos de trabajo como se habían creado en los dos últimos años. Hemos puesto a la economía en una especie de coma inducido, con un respirador, que son los ERTE, los créditos ICO, todas estas medidas, para que el tejido productivo no muera de hipoxia, siga funcionando. Pero, claro, el reto ahora es sacar el tejido productivo de este coma inducido y que empiece a funcionar por sí mismo. Ese es el gran reto. En este contexto, en el que el déficit público del país se va a disparar en el año 2020, quizás hasta el 10-12%, y la deuda pública se va a disparar hasta el 115-120% de nuestro PIB, en este contexto, es en el que vamos a abordar las reformas de la sanidad, reformas de la sanidad necesariamente dirigidas a mejorar el resultado en salud del Sistema Nacional de Salud. No la actividad, no el gasto, el resultado en salud, a mejorar la calidad de la atención y a mejorar la salud de los españoles, y compatible con la sostenibilidad económica y social del país. ¿De acuerdo? En este sentido, mi intervención no va a ser una carta a los Reyes Magos. No va a ser decir que hay que aumentar de todo, hay que aumentar recursos, más personal, más gasto. No, digamos, el fondo de mi intervención va a ser, bien, hay que aumentar recursos en sanidad, pero selectivamente allí donde los beneficios clínicos que van a aportar superan el esfuerzo económico que va a hacer el país por ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ha enseñado la COVID? Pues la COVID nos ha enseñado tres cosas, que tengo como tres puntos en la segunda, bueno, en una página. En negativo, nos ha enseñado que no estábamos preparados, nos ha enseñado que hemos tenido unos enormes problemas de suministros, de EPIs, de hisopos, de kits para diagnóstico, en algunos casos de medicamentos, y que no teníamos un plan de contingencia preparado ni la formación suficiente del personal, sobre todo en el sector sociosanitario. Nos ha enseñado la necesidad de proteger a las personas vulnerables, particularmente a los ancianos, particularmente a las personas que viven institucionalizadas. Es tremendo el dato del número de fallecidos en residencias en España, es tremendo. Fíjense que en residencias viven algo menos de 400.000 personas, el 0,8% de la población, y se han producido allí posiblemente dos tercios de los fallecimientos con COVID. Esto es tremendo. Lo segundo que nos ha enseñado, como la otra cara de la moneda, la COVID, en positivo, es la enorme capacidad de adaptación de nuestro sistema sanitario público, el liderazgo clínico eficaz, la colaboración entre profesionales y entre especialidades médicas, la gestión de emergencia flexible, saltándose trabas burocráticas que tiene la gestión sanitaria habitualmente. Y nos ha enseñado cómo los profesionales sanitarios, con un gran profesionalismo, han sido capaces de ir incorporando de forma expresa los avances científicos y organizativos que habían ido surgiendo durante la crisis COVID. Miren, el jefe de hematología de un hospital de Nueva York, según cuenta el New England Journal of Medicine, declaraba que en una semana de práctica había cambiado más su práctica clínica que en los 28 años que llevaba de hematólogo en los 28 años que llevaba de hematólogo en ese hospital. El avance del conocimiento científico ha sido impresionante y acelerado. Toda la humanidad nunca se había dado este caso. Todo el talento de la humanidad, como un haz de luz, ha estado concentrado para resolver un único problema, que es el problema planetario de la COVID. Y esto implicó una enorme afluencia de descubrimientos científicos. Sabemos muchísimo más ahora de la enfermedad, de su tratamiento, de cómo pertrecharnos frente a ella que lo que sabíamos en marzo. Y la tercera cosa que nos ha enseñado la COVID, y esta es muy positiva para nosotros, es que la sanidad ha saltado a la agenda política. El Sistema Nacional de Salud, de repente, se ha mostrado como un gran activo del país. Y esto, en mi opinión, es muy positivo. Es muy positivo. Y además, fíjense qué paradoja. Nunca nos había ocurrido esto. Es que ahora mismo, la evolución de la economía española depende de la sanidad. Nunca había ocurrido esto. Porque solo si somos capaces, a través de atención primaria y de vigilancia epidemiológica, solo si somos capaces de impedir que pequeños brotes que van a aparecer, porque el virus está aquí y no podemos esterilizar el país, solo si somos capaces de dejar estos pequeños brotes sin que se masifiquen, y sin que obliguen a reconfinar, solo entonces la actividad económica podrá recuperarse de forma más rápida y mejor. Fíjense, ocho semanas de confinamiento han supuesto un coste fiscal de 36.000 millones de euros, del 3,2% del PIB, en términos del gasto público adicional, los ERTE, etc., y de pérdida de ingresos por bajada de actividad. Entonces, por primera vez en la historia, lo que resulta es que el sector sanitario es la primera línea de defensa para la economía, para evitar volver a tener que reconfinar o tener que dar pasos atrás en la recuperación de la actividad económica. Muy bueno para la sanidad. Todo esto en un contexto de enorme incertidumbre. Yo les voy a hacer propuestas distinguiendo corto y largo plazo. A corto plazo son retos que tenemos ya durante, digamos, los próximos meses o el próximo año. Y más a largo plazo son medidas estructurales. A corto plazo. El primer reto es el poner a la atención primaria de salud en el foco. En realidad, la epidemia hasta ahora parecía una cosa de hospitales, o sea, de UCI, etc., pero a partir de ahora va a ser cada vez más una cuestión en manos de la atención primaria de salud y en combinación con la salud pública. Esto implica que necesitamos más recursos para la primaria, más formación de las personas que van a estar en esa primera línea de trazabilidad de casos y de contactos. Que no pueden hacer las APPs. Las APPs, la inteligencia artificial, está muy bien para complementar a la natural, pero no puede sustituirla. Las APPs no pueden ser las responsables de hacer el seguimiento de casos porque hace falta una comunicación humana, empatía. Que haya una persona bien formada al otro lado del teléfono interactuando con los posibles casos. Fíjense, durante la fase, durante la epidemia, según el estudio de seroprevalencia que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III con el INE, un estudio riguroso y un gran activo para el país también, ya ha salido la segunda oleada hasta el primero de mayo. El 5,2% de los españoles tienen anticuerpos neutralizantes. Por tanto, han pasado la enfermedad. Bien, eso significa que más o menos 2.400.000 españoles han pasado la enfermedad. De ellos, un tercio, según el estudio, la han pasado sin enterarse. Es como un regalo que les ha hecho la naturaleza. No han tenido síntomas, no han llamado al sistema sanitario. Y 124.000 han estado hospitalizados, en planta o en UCI. Resulta que un millón y medio más de personas, descontando los asintomáticos y los que han estado hospitalizados, pues han tenido síntomas de la enfermedad, pero la han pasado en casa. ¿Y quién les ha atendido? Pues su médico de familia, la atención primaria, el sistema de atención primaria. Pero, de alguna manera, como que quedó fuera del radar. Esta atención, con un millón y 500.000 personas que pasaron la enfermedad, pues no se valora tanto socialmente como se puede valorar lo que hacen los anestesistas o los bucistas. Bueno, la segunda medida a corto plazo es que necesitamos tener un plan de catástrofes. Necesitamos una preparación para epidemias, para la siguiente oleada de esta y para otras que vendrán. Necesitamos hacer acopio de material de aprovisionamiento de reservas estratégicas. Y aquí a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que me parece importantísimo. Miren, va a aparecer una vacuna o varias, antes o después. Posiblemente en cuestión de meses o de un año, digamos. Bien, fíjense, el cómo compramos esa vacuna es esencial. Porque no es lo mismo el que compitamos entre las comunidades autónomas y entre los países del mundo para ver cuál consigue comprar la vacuna y aprovisionarse antes, negociando incluso confidencialmente con quizá una multinacional que es la que tiene la patente. Imagínense lo que puede suponer esto. No es lo mismo que hacer desde ahora ya una preparación de un plan estratégico. Yo estoy convencida que a nivel europeo de aprovisionamiento de la vacuna, de reglas del juego para que la vacuna, digamos, sea accesible a un precio razonable. Vuelvo a lo del gasto de antes, por lo que empezaba. Miren, si digamos que con criterios técnicos hubiera que vacunar a 20 millones de españoles, vamos a poner, digamos, los mayores de 65 años, que son 9 millones y algo, más grupos de riesgo, los sanitarios, los profesores, 20 millones de españoles. Si resulta que la vacuna cuesta 300 euros, como cuestan las últimas que se han comercializado, entonces estaríamos gastando, en tres dosis, vamos a poner, estaríamos gastando 6.000 millones de euros en la vacuna. Esto es en torno al 8% del gasto sanitario público. Entonces, ese aumento del gasto sanitario público es bueno. Qué bien, el gasto sanitario sobre el pie ha aumentado muchísimo. Hombre, yo creo que lo más razonable sería intentar comprar la vacuna haciendo una coalición de demandantes a un precio, desde luego, no de monopolista, o a un precio mucho más razonable, con lo cual, en vez del 8% del gasto sanitario público, podríamos conseguirlo al 1% del gasto sanitario público. Esto es para recalcar la idea de que, siendo economista, para nosotros es importantísimo que el gasto es solo gasto. El gasto es una transferencia de recursos de unos sectores a otros, pero no, por definición, el gasto en salud es necesariamente bueno. Depende de si con ese gasto consigue resultados en salud. Y eso es lo que tenemos que intentar. Bueno, y también diferenciar entre rescate y recuperación. Debemos diferenciar entre recursos que vamos a poner en el sistema a corto plazo como rescate para pagar las necesidades extras que hemos tenido en fase de la pandemia, los EPIs, los recursos adicionales, incluso para pagar la lista de espera que necesariamente vamos a tener más abultada por la falta de tratamiento de los casos no COVID que han quedado relegados durante estos meses. Estos son, digamos, recursos de corto plazo que hay que abordar, pero también, por otro lado, habrá recursos a largo plazo consolidables con los que tenemos que valorar siempre qué conseguimos a cambio de ellos. Bueno, voy fatal de tiempo porque me quedan los retos de largo plazo. Pero, bueno, los retos de largo plazo son seis. El primero no están en orden de prioridad, pero sí están en un orden como para seguir una línea argumental. El primero tiene que ver con recursos humanos. A ver, la idea de fuerza aquí es que el capital humano es el más importante, el más valioso del sistema. Los profesionales sanitarios son nuestro gran activo y necesitamos un nuevo modelo de relación profesional en el Sistema Nacional de Salud que capte y retenga talento, que incentive la práctica bien hecha, que favorezca al trabajador con fórmulas que permitan flexibilidad, conciliación, adaptación a sus preferencias. Esto es fundamental. Y es fundamental porque la uniformidad no sirve en un Sistema Nacional de Salud que tiene plazas muy poco atractivas. Nunca faltará un anestesista que quiera ir a trabajar al Hospital Clínic de Barcelona o a La Paz en Madrid. Pero sí que pueden faltar médicos de familia que quieran ir a trabajar a un pueblo remoto, a una localidad rural, no digo Teruel porque es el único que tiene el grupo, pero a Galicia remota. Entonces, no podemos tratar uniformemente con un sistema de retribuciones homogéneo a los que son diferentes. Y la retribución es solo un componente de la compensación. La compensación de un profesional es mucho más que la retribución. Tiene que ver con el prestigio, con la posibilidad de desarrollo profesional, con la posibilidad de investigación, etc. Esto es particularmente importante en el caso de medicina de familia. Llevamos diez años escribiendo sobre la crisis de la medicina de familia en España. Es un problema enorme y como síntoma de este problema, el hecho solo hay que ver la elección de las plazas MIR. Para hacerles una idea gráfica, en 2019, entre los tres mil primeros candidatos al MIR, solo 101 eligieron medicina de familia. Esto es tremendo para el sistema sanitario. Porque nuestro reto como sistema es hacer que lo individualmente atractivo coincida con lo socialmente necesario. Y lo socialmente necesario es que a medicina de familia vayan médicos capaces, ilusionados. Y, sin embargo, lo que tenemos es médicos de familia que van a urgencias de los hospitales a trabajar. Urgencias de los hospitales públicos tienen una enorme cantidad de médicos de familia. Y, sin embargo, está demostrado que países que tienen una atención primaria fuerte son países con un sistema de salud más eficiente. Porque el gran activo de la medicina de familia es la longitudinalidad y la continuidad del cuidado. Si tu médico de familia te viene tratando a ti y a tu familia, y os conoce a todos desde hace 20 años, en muy poco tiempo de consulta, la información adicional que adquiere tiene muchísimo valor. De modo que, en muy poco tiempo de consulta, es capaz de darte el diagnóstico o tratamiento adecuado. Claro, los médicos de familia son los supermanes del sistema, pero todo superman tiene su criptonita. Y la criptonita de la medicina de familia es contratos de fin de semana, contratos donde se corta esa longitudinalidad. Es tremendo que en España hayan aumentado las urgencias, las visitas a urgencias de los centros de salud, muchísimo más que las consultas ordinarias a los médicos de familia. Es una tragedia que los contratos de incidencias de médicos de familia no puede ser. Entonces, tenemos un reto y tenemos un reto en general de fórmulas flexibles de relaciones profesionales, pero en particular en medicina de familia. Hace falta estabilidad en el empleo y que los profesionales estén ilusionados y contentos. Hay un plan estratégico de atención primaria en España que habría que seguir. Y nosotros tenemos acciones concretas. Por ejemplo, el que en la investigación se discrimine positivamente a los proyectos que vienen de atención primaria. Miren, es desolador ver en España cómo se adjudican los proyectos de investigación de biomedicina el pequeñísimo porcentaje de proyectos de atención primaria. Entonces, el hacer una discriminación positiva, el dar señales claras de prestigio, de todo esto lo hemos escrito en muchos sitios y pueden leerlo, pero intento convencerles de algo que para mí es fundamental. Y luego, pues mayor atención a que hay nuevas profesiones, al papel de la enfermería, que tiene que ser un papel fundamental, no solo de atención a la cronicidad, sino también de coordinación entre niveles, también de atención domiciliaria y en residencias. Entonces, ¿qué hacer? Pues cambios regulatorios, perfeccionar el estatuto marco, diferenciar la sanidad respecto a la Administración Pública General, incentivos específicos para la atención primaria. Bien, el segundo punto es gestión profesionalizada de la red pública con autonomía de gestión y herramientas adecuadas. Mire, lo primero, hay que seleccionar a los directivos, a los gestores sanitarios, con criterios de capacidad y no con criterios de lealtad política. Hay que tener mayor autonomía de gestión en los centros públicos, con herramientas en política de suministros y compras, pero también y sobre todo en políticas de personal. Porque, miren, no es lo mismo gestionar que administrar. Administrar es cumplir los reglamentos, atenerse al BOE y gestionar es disponer con liderazgo los recursos para conseguir los objetivos de la organización. Y para poder gestionar hay que tener herramientas de gestión. No podemos pretender que los centros públicos compitan con los privados cuando no tienen las herramientas de gestión y están atados de manos. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es, evidente, es flexibilizar diferenciando sanidad del resto de la administración pública. Sanidad no es como la administración de la tesorería de la seguridad social, es diferente. Esto es esencial para un benchmarking, para una competencia por comparación. Competencia por comparación entre centros sanitarios públicos y privados, incluso entre comunidades autónomas. Aprender del otro, aprender del que lo hace bien, el sentirte orgulloso y con sentido de pertenencia de tu organización. Claro, esto tiene que estar ligado a la financiación del centro, claro que sí. Una financiación asimétrica no es muy conveniente. Tenemos el ejemplo en la Comunidad de Madrid. No me voy a extender, me llevo 23 minutos. O tenemos el ejemplo en los turistas extranjeros en mi comunidad, en Canarias. ¿Qué incentivos tiene un hospital público para cobrar a un turista extranjero? Si resulta que su seguro que tiene, ¿a quién le va a pagar esa tesorería de esa hacienda? Pues claro, un gerente de un hospital público no tiene un incentivo para poner personal a tratar de cobrar esto. Desde la racionalidad de la mesogestión va a dedicar los recursos a otra cosa. Entonces, ¿cuál es la solución? Hombre, obviamente, la solución es cambiar la forma, el procedimiento, la financiación de los centros, ligarla más a la actividad, etc. Bueno, y reforzando los mecanismos de cooperación entre servicios de salud y de salud pública de las comunidades autónomas. Esto se ha avanzado muchísimo durante la era COVID y yo creo que no se debería abandonar. Tenemos un sistema sanitario que debe funcionar en red, que tiene una enorme riqueza, una enorme riqueza de innovación organizativa, etc. y tenemos que aprovecharla. Todo esto que requiere, datos homogéneos. Requiere datos homogéneos, transparentes y compartidos. Sobre esto me voy a referir en el punto 5, un poquito más adelante. Por tanto, se trata de desplegar marcos de gestión basados en la autonomía y responsabilidad, con financiación ligada al logro de resultados y no sometida a decisiones discrecionales, pero sí evaluable, evaluación independiente. El punto 3 es muy rápido porque es, oye, no demos pasos atrás en lo que hemos avanzado con la era COVID, por favor. Si hemos descubierto la telemedicina, no olvidarla. Si hemos descubierto el teléfono en atención primaria, no colgarlo definitivamente. O los circuitos diferenciados y todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente. O, de nuevo, la atención primaria. El punto 4 tiene que ver con el factor de sostenibilidad del gasto sanitario. Tiene que ver con que el gasto sanitario ha de estar orientado hacia el valor social. Tiene que ser un value-based healthcare, que he dicho en inglés parece como más así, que significa un sistema sanitario basado en el valor, en el valor social, en lo que aporta a la salud. Miren, desde la lógica de la gestión privada, una compañía multinacional que cotiza en bolsa, el valor que crea es el valor para el accionista y tiene que ser así. Y entra en su genoma el hacerlo. Pero es que este valor para el accionista no coincide con el valor social del sistema sanitario, que es el valor de conseguir salud. En este sentido, es esencial que la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud siga criterios de consenso social, entre ellos coste-efectividad, además de impacto presupuestario, que se reduzca el uso de procedimientos de escaso valor terapéutico. Y, en cambio, se incremente el uso de procedimientos que quizás están insuficientemente utilizados y que tienen un gran valor terapéutico. Y avanzar en la cultura de la evaluación. Con evaluación sistemática, no solo de nuevas tecnologías y dispositivos. No vale dejar entrar a todo el que quiera entrar por la puerta. Cualquier nuevo dispositivo que aparezca en el mercado, decir... No, evaluación y cultura de evaluación. No solo con dispositivos y con tecnologías, también con organización. También con desigualdades y equidad. En este sentido, la propuesta, desde hace tiempo, llevamos años en AES, en la Asociación de Economía de la Salud, es crear una... Bueno, existe una red de agencias de evaluación de tecnologías. Ya existe, ya es muy sólida y tiene mucho músculo, pero darle más capacidad decisoria. ¿Vale? Algo así le llamamos el hispanais, emulando a la nais británica. ¿No? Ya estoy terminando. Bueno, sistemas de información. Miren, la información es el cemento que cohesiona el Sistema Nacional de Salud. Y el potenciar los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud y la investigación biomédica es bueno por las siguientes cosas. Primero, es bueno para la calidad asistencial. Porque ahora que tenemos big data, datos en la vida real, masivos, el poder utilizarlos para todo el sistema de salud, para seguir, digamos, los resultados en salud de nuevos tratamientos, por ejemplo, en la vida real, seguimiento de efectos adversos, etcétera. Pero para cualquier, digamos, estudio de investigación de servicios sanitarios y de calidad de la atención. Esto es fundamental. O sea, calidad asistencial. Pero también para la gestión y la planificación. Si antes decíamos que queremos que haya centros que puedan competir por comparación, entonces, para poder compararlos hace falta que sean comparables, que los indicadores sean los mismos, que se recojan de forma estándar. Entonces, el compartir información entre las comunidades autónomas es un win-win, gana todo el mundo. Y, en cambio, el blindar la información de tu comunidad autónoma para que no sea comparable con las de otras, en realidad es un despilfarro. Y en nuestra sociedad un valor consensuado es que el despilfarro no es solo ineficiente, es inmoral. Piensen ustedes y dejan un grifo abierto media hora y se van, aunque no tengan que pagar la factura del agua. No lo hacen, ¿verdad que no? Porque consideran que moralmente es reprobable el despilfarrar el agua. La paguen o no la paguen. El despilfarro es inmoral. Y el no permitir que los sistemas de información de las comunidades autónomas estén interconectados es un despilfarro de nuestro sistema. Es no aprovechar una capacidad enorme que tiene un sistema descentralizado como el nuestro. Y también es útil para tener una historia clínica interoperable. Oye, somos un sistema nacional de salud. Los pacientes pueden tratarse en una comunidad autónoma que no es la suya y tener la posibilidad de hacerlo. Y luego la investigación biomédica. La investigación biomédica basada en datos es una potentísima palanca de transformación y de impulso económico. Porque, fíjense, la investigación biomédica es una investigación de alto valor añadido, de gran incorporación de capital humano. Si queremos hacer una transformación económica del país hacia un país más moderno, más sostenible, la investigación biomédica es una de las grandes palancas. Y España tiene una gran participación en las publicaciones científicas en biomedicina, en ensayos clínicos, etc. Por tanto, yo propongo aquí hacer un plan con fondos específicos para su financiación, del tipo fondo de cohesión. Y, complementariamente, intentar captar más recursos europeos. Europa es una mina. Entonces, vamos a intentar captar más recursos europeos para la investigación biomédica, fomentando el sistema de ciencia y tecnología. Y ya termino con el último punto, que es un recordatorio de que, oye, si estamos diciendo que hay que dejar de pensar que el hospital es el centro de la sanidad y de que no hay vida inteligente fuera del hospital y decimos, no, la primaria también, pues también hay que pensar que la sanidad no es el centro de la producción de salud. Que la salud se produce con otras políticas sociales, que no son solo la sanitaria, con políticas de transporte, de vivienda, de movilidad, de distribución de rentas. La pobreza mata. En este sentido, el paradigma aceptado por la Unión Europea es salud en todas las políticas. Y salud en todas las políticas debe olvidar, debe, perdón, llevar a la sanidad, dejar un poco de mirarse el ombligo y ver que es un elemento más en la producción de salud. Y también debe hacernos pensar que hay que desarrollar la Ley General de Salud Pública, ¿vale? Que tiene las evaluaciones de impacto en salud de cualquier tipo de políticas, la tiene incorporada como punto central. Yo termino, he tardado 31 minutos, pensaba tardar 20, pero lo siento, me emocioné. Termino haciéndoles un ruego, que es que después de que terminemos las comparecencias, por favor, se pongan de acuerdo para llegar a un acuerdo sobre el Sistema Nacional de Salud, que es el buque insignia del estado del bienestar y que es de todos, ¿vale? Y que la pelota está en su tejado una vez que terminemos nosotros. Pues nada más, muchas gracias.